No sé si se ve mucho, pero estamos en nuestro picadero, digo picadero que ha salido 22 años Pero una habitación super chula, con su neverita, pequeña pero con una cama grandecita, una tela grandecita Todo super nuevo, con unas vistas guapísimas, a 3 minutos de Akijabara, caminando Y estamos muertos, para quien diga que esto es fácil, hemos llegado a las 5 y 40 al aeropuerto Hemos bajado del avión, estamos fuera del avión a las 5 y media Pues para que alguien, porque un hotel en los principales barrios de las ciudades más importantes A unos precios ridículos Básicamente te diría que es como tener una vetocencita de un hotel así en la castellana O en Barcelona a Gracia por 50 euros Si llega O sea, es una pasada, el hotel por fuera es guapísimo Pues nada, esto es todo, sinceramente no podemos ya con nuestro alma, vamos a la calle a comer algo Y mañana seguiremos, si veo que esto interesa gente